7.59, vamos en vivos a la frontera, Leroy Maquera nos informa de la llegada de los isotanques con el oxígeno. Leroy, adelante. Si bien han ingresado ya y están detrás de nosotros, como lo observas en la imagen, los dos isotanques con uno del logotipo que se le ha colocado y estos isotanques van a permanecer en este complejo fronterizo Santa Rosa. Está aún presente la ministra de Defensa que ha declarado brevemente manifestando que ella ha llegado para esta primera entrega para supervisar que todo marche en forma correcta y de aquí en más las autoridades locales van a encargarse de recibir semanalmente a los isotanques como está ocurriendo en este momento. Por ser la primera vez ella ha llegado para supervisar este trabajo que se ha desarrollado y ha manifestado, por supuesto, después de varias horas. Por fin el oxígeno está en territorio peruano y que va a servir para toda la población que está a vida de poder llegar a este oxígeno que ha sido comprado por el Estado peruano al Estado chileno. Son 960 toneladas es lo que ha manifestado y que de aquí en más el trabajo de recepción de los isotanques se va a desarrollar ya por parte de las autoridades locales, ellas solas. Leroy, recordemos que es un trabajo que va a durar cerca de 6, 7 meses, 27 semanas, donde veremos la llegada de 40 toneladas a la vez. Cerca de 1.000 toneladas de oxígeno están llegando desde Chile a nuestro país buscando abastecer en alguna medida el déficit de oxígeno que tenemos. Es la propia ministra de Defensa la que está supervisando esa entrega, la llegada a la frontera de Tacna por el cruce Santa Rosa. Está declarando la ministra. Sí, adelante, Leroy. Está declarando. Dale, dale. No te preocupes. ¿Qué podemos? Estamos en vivo para la tienda. Escuchar parte de lo que está manifestando la ministra. Yo he citado el decreto de la ministra, ahora aquí, puesto el complejo fronterizo de Tacna Rosa, van a hacer todos los trámites necesarios y mañana empiezan su ida hacia Lima, ya que es un destino final. No es una donación, esto es una compra del Estado peruano. Ha comprado 960 toneladas de oxígeno y que va a estar llegando periódicamente en principio cada semana, todavía no sabemos, en razón de 40 toneladas cada vez. Estamos en vivo para la tienda, ministra. Si nos permite unas preguntas nada más, ministra, el trabajo ha sido bastante... Bien, bueno, se está retirando la ministra, pero han podido escuchar parte de lo que ha manifestado Lorena brevemente. Ella ya se está retirando y quedan aquí los dos isotanques que han llegado desde Chile, han ingresado y van a permanecer aquí en este complejo, el complejo fronterizo de Santa Rosa, aquí en territorio peruano, Lorena. Esos camiones cisterna con bandera peruana porque el oxígeno llega a nuestro país comprado, como lo ha confirmado la ministra de Defensa por el Estado peruano, para satisfacer el déficit en cierta medida que tenemos todos los días luchando contra la COVID-19. Leroy Maquera nos da esta información de fondo, los dos camiones cisterna con las 40 toneladas de oxígeno que van a dormir allí porque recordemos que hay regulaciones para las personas que manejan, ¿no? Porque son choferes de esos transportes, manejan ocho horas, hacen cambio de choferes y tampoco pueden circular las 24 horas considerando el toque de queda. Muchísimas gracias a Leroy Maquera por esta cobertura exclusiva y especial desde el paso fronterizo Santa Rosa con la llegada de esos isotanques de oxígeno, los primeros de cerca de mil toneladas que llegarán a lo largo de 27 semanas. Muchísimas gracias a Leroy Maquera por el trabajo en esta cobertura de 90 Central.